14 de julio de 2018, 4 y 31 el mexicano Juan Celaya consiguió este sábado la medalla de oro en trampolín 3 metros del Grand Prix Fina de Saltos de Madrid, con una puntuación total de 421,20. La medalla de plata fue para el canadiense Peter May con 409,85 y la de bronce para el español Nico García Boisier con 408,15, el Grand Prix Fina Madrid 2018, que se disputa en el centro de natación M86 de la capital española.